Continuamos con las noticias, expertos internacionales y funcionarios de Estado participaron en el noveno foro de la competitividad de las Américas celebrado en la ciudad de Guatemala, bajo el lema Instituciones más fuertes, más competitividad. Durante el noveno foro de competitividad de las Américas se enfocaron en el caso especial de Guatemala y la lucha frontal contra la corrupción. A pesar de ello persigue un objetivo principal como el crecimiento económico anual en un 4%. En ese encuentro se espera fortalecer las relaciones entre los 34 países miembros de la Organización de Estados Americanos. Es compartir esas experiencias que permiten generar más competitividad, más empresarialidad pero sobre todo que tenga un impacto positivo en la vida de los guatemaltecos que podamos generar prosperidad en esas zonas del país que han estado olvidadas por mucho tiempo y finalmente es a ellos a los que nos debemos con estas políticas públicas que generen más empleos y que generen esa prosperidad en esos lugares. El sector privado dejó en firme que la impunidad no se resuelve aprobando más impuestos. Pero si estamos hablando de que el tema y todo lo que está haciendo el Ministerio Público que hay actos de corrupción por más de 20 mil millones de quetzales si él quiere agarrar 2 mil de ahí, que los agarre de ahí, si ahí está ya en el presupuesto. O sea, no tiene que ir a pedir más impuestos para que le den mucho más fortaleza al Ministerio Público eso ahora se tiene que pedir al Ejecutivo. Ahora, nuevos impuestos, creo que esos deberían ser tratados cuando pongamos la casa y nosotros sentimos que no es el momento y no es el momento oportuno. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe resaltó que en la región la palabra que fue tendencia en las redes sociales fue la corrupción, tema que se ha convertido en un interés ciudadano. Creo yo, Guatemala, necesito una discusión de cómo financiar. Las instituciones de transparencia y del sector justicia cuestan plata y es una falacia decir que no vamos a dar plata para que no haya corrupción porque las propias instituciones que se requieren para combatir la corrupción cuestan plata. No es posible tener un país de primer mundo con una estructura y una carga tributaria del tercer mundo. Gracias.